Cuando el mundo derrumbase Pareceré a mis pies Y mi vida el rumbo perdió Y los vientos me azotan Puedo en Cristo Jesús Encontrar en la tormenta la paz Puedo yo encontrar Paz en la tempestad Pues santa fiel es lo que haré Mi salvación es ser Jesús guía el timón Nada debo temer Pues paz me da En medio de tempestad Cuando en unas pocas horas Nuestra vida ha pedido sufrir Y al final de la vida Puedes palpar En el sitio donde sufres Una luz brillando está Por la luz Dios me da paz En medio de tempestad En medio de la tempestad Encontré dulce paz En Jesús Pues santa fiel es lo que haré Mi salvación es ser Jesús guía el timón Nada debo temer Pues paz me da Pues paz me da Dulce paz Paz encuentro en Jesús Paz en la tempestad Me da Perfecita Perfecita Paz ¡Gracias!